¡SALUDOS AMIGOS CHETAM! Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Ecija Comarca Televisión. Es miércoles, día 22 de enero de 2020, Tiempo de Noticias, aquí en la Televisión Pública. Comenzamos, como siempre, repasando los titulares. Son estos, Juntas de Gobierno Local, en la mañana de hoy, con muchos puntos en el orden del día. La aprobación de facturas y certificaciones de obras, la adjudicación de servicios como el de telefonía y telecomunicaciones, y otros puntos como la presentación de varios proyectos para acogerse al Plan de Arreglos de Caminos de la Junta de Andalucía, o la próxima publicación de la Bolsa de Trabajo Municipal, han sido los asuntos destacados por la portavoz, a la que escucharemos enseguida, Rosa Pardal. En esta semana está previsto que comiencen las obras del PFEA correspondientes a la calle Tello. La actuación contempla el adoquinado completo de esta calle y la remodelación completa de la barrera frente al Economato Social Virgen del Valle, todo a plataforma única y guardando una especial estética en dicha barrera, jugando con los diferentes tipos de granito. El presupuesto de la obra es superior a los 108.000 euros. El delegado de Desarrollo Socioeconómico José Luis Riego visitaba hoy el Centro Andaluz de Emprendimiento de Écija. En total, 11 son las empresas a las que se les está dando cobertura en la actualidad en nuestro municipio. Desde este dispositivo Andalucía Emprende se presta servicios integrales de apoyo a las personas emprendedoras. Y en deportes hablaremos hoy de fútbol femenino. El Club Deportivo Fútbol Aficionado de Écija se ha colocado quinto en la clasificación de la segunda andaluza senior, tras ganar por 3 a 1 al San Pablo Pinomontano el pasado fin de semana. Las chicas de Antonio Pedraza están cuajando una magnífica temporada. Comenzamos después de los titulares, amigas y amigos telespectadores, para saludar en primer lugar, antes de ir con el desarrollo normal de las noticias aquí en el informativo de Écija Comarca Televisión, saludamos, como digo, al alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez. La semana pasada nos visitaba David García Hostos, el alcalde de Écija. Hoy es turno para el primer edil de Fuentes de Andalucía. Están de enhorabuena los vecinos de Fuentes, por fin, porque van a comenzar las obras de rehabilitación y ampliación del edificio consistorial. Las obras de rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Una cuestión que parece ser inminente. Está a la vuelta de la esquina. Alcalde Francisco Martínez, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos de nuevo la oportunidad de expresarnos en la televisión de la comarca. Faltaría más, alcalde. Por fin, ¿no? Llegó la buena nueva. Por fin. La verdad que son 14 años. 14 años que se dice pronto. Y quizá ahora sepa poco, porque ya tenemos el comienzo eminente de las obras, pero son 14 años con muchas incidencias, con muchas trabas, y que por parte del Ayuntamiento siempre hemos puesto el esfuerzo y el trabajo para desbloquear, pero, bueno, nos hemos encontrado con esas incidencias y han sido 14 años que, bueno, que a través de diferentes periodos de parálisis por temas económicos, temas de proyectos y ajustes a presupuestos, y también en una última etapa, donde ya entramos en un procedimiento mucho más jurídico y administrativo, con convenios y demás, y licitaciones, pues bueno, se ha alargado hasta 14 años. Daría para varias entrevistas o para una charla bastante larga, evidentemente, contar todo el proceso, y no tenemos tiempo. Yo creo que mejor que nos centremos en lo realmente positivo. Aquí está ya la noticia, adjudicada la obra, y el arranque de la misma es inminente, ¿no, alcalde? Sí, el arranque es inminente. Estamos a expensas de la firma del contrato con la empresa adjudicataria, Alberto Domínguez. Ya la licitación, se terminó el procedimiento y se la adjudicó a dicha empresa en diciembre. Desde que se firme el contrato, que va a ser en breve, pues se le da un plazo de 30 días a esta empresa para que comience la ejecución. Es verdad que vamos a coincidir con un periodo muy importante en nuestro municipio, como son los carnavales. Además, la ubicación de nuestros carnavales está muy cercana a la ubicación de la obra, lo cual también hemos llegado a un acuerdo con la empresa para que comiencen después de carnavales, lo cual esperemos que para primero de marzo tengamos ya la obra en marcha. Hablamos de una rehabilitación y de una ampliación. Cuéntenos, alcalde, aunque sea de forma somera, ¿en qué van a consistir las obras? Bueno, la actuación va sobre tres partes o tres líneas. Una primera línea, que es una actuación directa en el edificio histórico, un edificio patrimonial de gran valor, de alto valor patrimonial, del siglo XVIII, de creación y arquitectura de Ventura. Y, bueno, la verdad que sobre ese edificio histórico, que es el edificio histórico del ayuntamiento, se va a hacer una actuación en la línea de rehabilitación integral y mejora de instalaciones. Después, a continuación, de forma colindante, tenemos actualmente un solar, que lo estamos usando de aparcamiento, y en este solar es otra línea de actuación que será la creación o construcción, mejor dicho, de una nueva planta, de un nuevo edificio, de nueva planta con dos plantas. Y, por último, la tercera línea, la tercera actuación, es sobre el edificio que actualmente utilizamos como ayuntamiento, que utilizamos como ayuntamiento en cuanto a servicios, que se hará mejora de solería, carpintería y también el tema de ascensor, que se cambiará la ubicación del mismo. A todo esto hay que añadirle, pues bueno, también que se va a hacer una plaza central dentro del propio edificio de uso público y también se hará una, bueno, las azoteas, se harán visitables, las cubiertas serán visitables, lo cual también le va a dar un valor añadido al edificio para que nuestros visitantes puedan subir a esas cubiertas y puedan tener una perspectiva del municipio, del casco histórico, inigualable y como desde ningún sitio se puede ver. Este es en resumen la actuación. O sea que estamos hablando, hombre, de un punto de inflexión sin duda muy importante para lo que es el edificio y fuentes de Andalucía como municipio, me refiero a un punto de inflexión, lo que va a significar esta obra una vez concluida en un plazo de aproximadamente 14 meses, que esperemos que evidentemente la empresa cumpla a rajatabla. Estamos hablando de un antes y un después en fuentes de Andalucía. Desde luego que sí. Yo creo que dentro de la legislatura va a ser, dentro también del programa de gobierno que lidero, una de las obras emblemáticas conjuntamente con una residencia que queremos desarrollar y también un nuevo teatro, pero creo que la actuación sobre el edificio consistorial, sobre el ayuntamiento va a ser la obra o una de las obras emblemáticas de esta legislatura. Va a ser un punto de inflexión, Fernando, por varios motivos. Yo creo que se le va a dar un impulso económico al municipio gracias a esta obra, una inversión de 1.400.000 euros, que es muy importante y además estamos ya trabajando con la empresa para que se convenie con proveedores y empresas constructoras de nuestro pueblo. Va a ser un punto de inflexión, Fernando, porque además estamos actuando un patrimonio de alto valor, que además está en el casco histórico de nuestro pueblo, que como bien sabes es Vic, que además está entre el Castillo del Hierro y la iglesia, la parroquia principal, que también son Vic, lo cual va a vertebrar el casco histórico de forma predominante. Va a ser también, desde luego, uno de los objetivos principales, un punto de inflexión porque vamos a poder dar servicios y recursos al ciudadano de forma integrada, de forma óptima y de forma que al final todos los servicios estemos en un mismo edificio. Que en definitiva es de lo que se trata y seguro que es el objetivo fundamental de todo esto. Esto va a redundar en una mejora evidente, flagrante, en cuanto al servicio que se presta a la ciudadanía. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental. 1.400.000 euros, me decía, con cofinanciación, Junta de Andalucía, que es la que licita la obra, y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. El convenio en el aspecto económico se estructura de esta manera, como bien avanzaba. Son 1.400.000 euros el total ya después de la licitación. El 70% lo pone la Junta de Andalucía, el 30% lo pone el ayuntamiento. Si es verdad que hay que matizar que la parte de la Junta de Andalucía proviene de fondos europeos, en cambio la parte nuestra, la parte del ayuntamiento, será a pulmón, como se suele decir, pero que gustosamente se hace ese esfuerzo porque era un esfuerzo necesario. Ya lo tenemos presupuestado la primera parte, son en tres anualidades. La primera parte es la más fuerte, son unos 246.000 euros lo que el ayuntamiento tendrá que aportar. Ya lo tenemos consignado. Y yo creo que desde el punto de vista económico hay que velar porque no haya ningún tipo de inconveniente ni de problema en cuanto a financiación. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a estar pendientes de que ninguna de las partes falle. Y bueno, de cualquier forma, creo que en este aspecto podemos estar tranquilos por las partes que aquí creamos sinergia, tanto la Junta de Andalucía como el ayuntamiento, pero también sobre todo la empresa que ejecuta la obra. Pues en este comienzo del año 2020, sin duda una excelente noticia para Fuentes de Andalucía, el inicio de esa obra tan importante de rehabilitación y ampliación del ayuntamiento de Fuentes que nos ha desgozado un poquito, nos ha detallado el alcalde Francisco Martínez. Va a ser inminente y es por tanto una magnífica noticia. ¿Qué más cositas nos trae el alcalde? Creo que tenemos una iniciativa ciertamente interesante de cara al comienzo del mes próximo, domingo 2 de febrero, con varios municipios que se involucran, Fuentes y Marchena. Cuéntenos de qué va la iniciativa, alcalde. Bueno, seguimos con nuestra línea de intentar innovar y de intentar marcar referencia en el territorio y en este caso lo hacemos en el ámbito, en el área de la recuperación de la memoria democrática de Andalucía. Todo parte ya hace aproximadamente unos meses, unos seis, siete meses que hicimos estas primeras gestiones a raíz de un hito que ocurre desde el año 2007 en nuestra comunidad autónoma, que es la marcha de la desbanda. La marcha de la desbanda viene a recuperar la memoria, a crear conciencia y reparar a todos los que fueron víctimas de esa huida que fue desde Málaga, Almería. Además, una huida que fue desde mar y aire sanguinariamente atacada por los golpistas, por el régimen franquista. Fueron unos 150.000 personas los que hicieron la marcha y fueron muchos los asesinados. A raíz de ahí, y con la intención de darle una dimensión mucho más allá de la parte de Málaga, Almería, pues se hace por primera vez en Andalucía, con esa perspectiva, como te digo, de tener una dimensión andaluza, una marcha a priori que también vaya encaminada a recuperar la memoria democrática y a recuperar la verdad y reparar a las víctimas. Por eso, hacemos la primera marcha de la desbanda de cara al 2 de febrero, que será desde Fuente Andalucía a Marchena, por nuestra vía verde, la vía verde de la Campiña, que como bien sabes, viene desde Esija, pasa por Fuente y también termina en Marchena. Vamos a hacer una marcha que se llama La huida y la memoria, donde lo hemos hecho conjuntamente con los colectivos de memoria histórica de los municipios y también con la plataforma o la Asamblea Andaluza de la memoria o recuperación de la memoria y familiares del franquismo. Toda esta sinergia, todo este tejido social, junto con las administraciones de este caso, el Ayuntamiento de Fuente Andalucía como iniciativa y el Ayuntamiento de Marchena, pues esperemos que el 2 de febrero, conjuntamente también con el mundo o el asociacionismo vinculado a la bicicleta, vinculado a la actividad física, al runner, pues empecemos con una actividad que este año es la primera vez y esperemos que tenga largo recorrido en nuestra Campiña y en nuestra comarca. Fantástico, pues esa iniciativa tendrá lugar el día 2 de febrero a un domingo y para concluir, alcalde, estamos ya en el pórtico, los vecinos de Fuente Andalucía, pues ya deseando que llegue el carnaval, que es una fiesta emblemática, en Fuentes los vecinos se vuelcan y bueno, este año va a ser también, imagino, un carnaval muy especial, ¿no?, en ese 2020. Bueno, yo creo que el carnaval de Fuentes ya es una institución, hablando un poco en cuanto a patrimonio cultural de la comarca y de la Campiña, este año mantenemos la línea y el listón, que ya es bastante, pero viene con novedades, os puedo anunciar que viene con novedades y empezamos el 20 de febrero, empezamos uno de los carnavales más tempranos de todos porque tenemos nuestro juez del Ardero, que también es una fiesta muy particular y terminamos el 1 de marzo con nuestro domingo de piñata, que es la traca final, la eclosión y la despedida, en este aspecto un poco triste, pero que son 10 días de carnaval, 10 días de cultura, 10 días de patrimonio y 10 días de que los fontaniegos, pues bueno, los llevamos en nuestro corazón como una de las ADN del fontaniego, como una de las fiestas más importantes y que más nos caracteriza y que más nos impulsa y nos propulsa más allá de nuestra frontera. Fantástico. Y a todo esto, por cierto, y termino, mañana estará usted en Fitur, alcalde, el alcalde, por ejemplo, de Ecija también estará mañana, mañana, como todo el mundo sabe, hay una presentación de ese mosaico convenientemente restaurado, ya conocen la noticia, Los Amores de Zeus, mañana va a tener su protagonismo en el stand de la Diputación Provincial de Sevilla, Los Amores de Zeus, allí estará el alcalde David García Hostos y, por ejemplo, también el alcalde de Fuentes de Andalucía, con todo lo que tiene que ver, imagino, con la promoción turística del municipio, darlo a conocer, reuniones, turoperadores, empresas especializadas, organismos de todo tipo, bueno, Fuentes, mañana también presente en Fitur, ¿no, alcalde? Mañana estaremos en Fitur, salimos tempranito, a las cinco y media de la mañana para coger el tren y está a las diez y veinte, que tenemos nuestra presentación, que este año vamos con Caminos, perdón, Fuentes de la Campiña, hemos restaurado un cordón verde, rehabilitado un cordón verde que sale del casco urbano y termina en nuestro parque rural y, bueno, es un reclamo y un atractivo para el turismo activo, tenemos una zona de exposición arqueológica, tenemos para hacer espeleología, vuelo sin motor, es un parque rural también donde puede disfrutar la familia, el cicloturista, es muy integral y vamos a promocionar Fuentes de Andalucía a través de este cordón verde, que es el cordón de Fuentes de la Reina, y donde el agua es predominante y también aprovecharemos, pues, como bien dice, para tener reuniones, en este caso con Caminos de Pasión, con otras rutas y también con turoperadores para, bueno, yo creo que es fundamental que los municipios, sobre todo las características que tienen nuestros, con un potencial, perdón, turístico importante, pues, no faltemos a la cita de Fitur, me vuelvo pronto, a las 7 tengo que estar en Fuente de Andalucía porque también tenemos una charla en defensa de la sanidad pública que, como bien saben, el domingo hay una manifestación en Sevilla, los recortes también están en la campiña en cuanto a salud y también hay que estar ahí, hay que estar en Fitur, promocionando nuestro municipio del punto de turístico y volvemos a la cita de Fuentes de Andalucía para defender la sanidad pública de la campiña. Agenda repleta, sin duda, la de mañana para el alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, que hoy nos ha visitado en el plató de Cisca Comarca Televisión aquí en el informativo. Alcalde, que le vaya muy bien mañana en Madrid. Muy bien. Muchas gracias. Y yo espero que ya la próxima vez que nos visite sea ya con esa obra del edificio y con su historial comenzada y, en fin, que es sin duda el tema en este arranque del año 2020 en Fuentes de Andalucía. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y, bueno, agradecer nuevamente, como he dicho al principio, de que nos deis posibilidad de trasladar nuestra voz y nuestra agenda a nivel de la comarca. Tras la entrevista con el alcalde de Fuentes de Andalucía entramos ya en materia y vamos con el desarrollo propio del informativo a nivel local. Hablamos hoy de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana con varios puntos en el orden del día, entre ellos la aprobación de facturas y certificaciones de obras o la adjudicación de servicios como el de telefonía y telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Écija. Otros puntos como la presentación de dos proyectos para acogerse al plan de arreglo de caminos de la Junta de Andalucía o la próxima publicación de la Bolsa de Trabajo Municipal son algunos de los que ha destacado en su intervención ante los medios la portavoz gubernamental a la que escuchamos, Rosa Pardal. La Junta de Gobierno Local ha abordado la aprobación de distintas facturas correspondientes al mes de diciembre, como es el caso de las pertenecientes a los servicios de alumbrado público, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de colegios o servicios de dependencia, esta última por valor aproximado de 400.000 euros. Se han facturado también los trabajos derivados del cierre de la casa consistorial fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de cara a preparar el edificio para el futuro proyecto de rehabilitación. En otro orden de cosas, se ha aprobado la certificación número 7 de la nueva línea eléctrica que unirá la subestación de Villanueva del Rey con Écija. Por otro lado, también se llevaba la certificación número 7 de la línea eléctrica, obras que, como sabéis, ya están prácticamente ejecutadas, está en torno al 80% de ejecución esa obra. Ahora mismo, decir que se está haciendo un tensado de cables y que va a depender precisamente de que esta semana la tenemos con previsiones de lluvia y esos trabajos se paralizan en cuanto existen esas inclemencias. Si todo va bien, pues posiblemente para finales del mes de febrero esa obra también esté concluida. La Junta del Gobierno también ha aprobado la encoacción del expediente de la concesión de recogida de ropa usada a través de contenedores toda vez que el plazo de adjudicación de este servicio está caducado con la actual empresa East West de Arcos de la Frontera. El servicio saldrá de nuevo públicamente para una nueva adjudicación. Asimismo, se ha adjudicado de manera definitiva el servicio de telefonía móvil, fija e internet para el Ayuntamiento a la empresa Orange. Se ha adjudicado definitivamente, ya traíamos en otros días anteriores en Junta del Gobierno la adjudicación definitiva y hoy es precisamente sobre el suministro de telefonía tanto fija móvil como de internet del Ayuntamiento. Ya simplemente es subirlo a perfil del contratante y en cinco días tendríamos la posibilidad de firmar ese contrato que como ya os comentaba en ocasiones anteriores va a suponer la modificación o la instalación de nuevo de toda la telefonía, de todos los equipos de oficinas de este Ayuntamiento así como la novedad de las centralitas que se van a poder disponer de ellas. La reunión ha aprobado asimismo la presentación de solicitudes por parte del Ayuntamiento para el arreglo de caminos rurales en el marco del plan itinere de la Junta de Andalucía. Por último, se ha dado luz verde a la publicación de las bases de la Bolsa de Trabajo del Consistorio que se crea con el objetivo de poder cubrir las plazas temporales del personal municipal en caso necesario. Por último, y algo que la ciudadanía está esperando pendiente porque hace, en el mes de diciembre, se aprobaba por Junta de Gobierno también unas bolsas de trabajo de distintos oficios y estaba pendiente de la supervisión por parte del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales una vez que ya lo ha supervisado y se entiende que deben valorarse también cursos en esa materia en la materia de prevención de riesgos laborales así como la corrección de que se debe publicar además del tablón de anuncio, portal de transparencia el perfil en el boletín de la provincia pues hoy ya quedan aprobadas decir que se van a publicar en la web del Ayuntamiento a partir de ahí, bueno, pues todas las personas que estén interesadas pueden ir rellenando su solicitud preparar esa documentación y podrán entregar, eso es importante que se podrá entregar una vez que sea publicado en el boletín de la provincia. En esta semana está previsto que comiencen las obras correspondientes a la calle Tello enmarcadas en el Plan de Fomento del Empleo Agrario el PCEA 2019-2020 una vez casi finalizadas las obras englobadas en este plan en calle Pacheco y muy avanzadas las obras de Cánovas del Castillo y Puerta Osuna le toca el turno a esta vía cuya actuación comenzará previsiblemente el próximo lunes. Desde el Ayuntamiento se espera, por cierto, que se pueda dar por finalizada la obra para antes incluso de Semana Santa. La actuación contempla el adoquinado completo de la calle Tello y la remodelación completa de la barrera frente al economato social Virgen del Valle todo a plataforma única y guardando una especial estética en dicha barrera jugando con los diferentes tipos de granito. El presupuesto de esta obra es superior a los 108.000 euros de los que un 60% aproximadamente se dedica a mano de obra. Vamos a escuchar al delegado de gestión del espacio urbano Sergio Gómez. Ya está hormigonada prácticamente en la calle Pacheco continuamos en casco pues con Cánovas del Castillo y Puerta Osuna prácticamente ya en su última fase y calle Tello estaba previsto para esta semana si el tiempo lo permite empezaremos ya con la demolición de todo lo que es el pavimento de hormigón existente. La idea es que si el tiempo nos deja se comienza el lunes y no estaríamos ya incluso el viernes en la fase de demolición no tiene incidencia de tráfico puesto que son calles que no soportan tráfico alguno y lo que sí trataremos es de llevar esta calle antes de Semana Santa porque tendrán en torno a los dos meses de ejecución con finalización anterior a la celebración de nuestra Semana Mayor. De la misma manera que en la calle Tello se intervendrá con pavimento adoquinado pues reharemos todo lo que es la barrera del economato social que en ella se sitúa dándole dignidad a un lugar tan frecuentado por algunos ecijanos. Es una intervención que va a seguir la tónica en nuestro casco que se está siguiendo en nuestro casco histórico calles en plataforma única en pavimento de adoquin llevará una cenefa lateral y dentro de la plaza pues sí haremos un dibujo diferente de la plaza del economato bueno pues un dibujo diferente en el que jugaremos con distintos tipos de granitos. A partir de aquí bueno pues calle San Gregorio ya estamos en la margen en la margen izquierda según bajamos hacia el matadero margen derecha prácticamente finalizado solo quedarían una vez finalizado a Puerto Asuna tres intervenciones en el PERDE a lo largo de este 2020 empezaríamos en el mes de marzo en la calle Merino y en la corta del río pues una intervención que va a hacer que se divida y que se separe el tránsito entre bicicletas peatón y vehículos tráficos rodados de cara al parking que se sitúa dentro de la corta del río además de la reparación de todo lo que es el acerado en el tramo de calle Merino pues prácticamente desde el lateral de todo lo que es la longitud del pedrogarfia en la margen frontal quedará esta intervención quedará una intervención que vamos a hacer también allá por el mes de abril en la corta del río en la zona trasera de educación vial para darle continuidad al recorrido peatonal que se sigue por detrás del copérnico vamos a intentar hacer prolongar ese paseo bueno pues con una capa de rodadura para el peatón para bicicletas y demás y además bueno pues intentando urbanizar un poquito esta zona pues con arboleda bancos, papeleras y unas colleras de piedra que haga bueno que la zona pues se pueda mantener mejor y después pues gane también en ornato y en estética por último bueno pues finalizaremos el año PER natural bueno pues allá por el mes de junio pues con la sustitución del pavimento adoquinao pues por pavimento asfáltico en las calles Cerro de la Concepción y Calle Jaén bueno que ahora mismo son dos calles que están fuera de casco no tiene mucho sentido en la molestia que genera el taco aquí en esta zona y le daremos continuidad con el resto de la huerte con el resto de Calle Jaén Calle Málaga Calle Herrera y demás bueno pues con otras intervenciones se ha pavimentado el nuevo delegado de desarrollo socioeconómico José Luis Riego ha visitado esta mañana el Centro Andaluz de Emprendimiento de Écija el Cade Écija son 11 en concreto las empresas a las que se les está dando cobertura en la actualidad a través de el Cade desde este dispositivo Andalucía Emprende se presta servicios integrales de apoyo a las personas emprendedoras el delegado de desarrollo socioeconómico José Luis Riego ha visitado hoy el Centro Andaluz de Emprendimiento el Cade de la localidad de Écija un dispositivo de la Fundación Andalucía Emprende que presta servicios de apoyo a las personas emprendedoras para que puedan poner en marcha sus proyectos empresariales con las mayores garantías de éxito Riego Luque ha destacado que los Cade son una herramienta fundamental para desarrollar los objetivos de fomento del emprendimiento y el trabajo autónomo en Andalucía y que cuentan con una de las infraestructuras de apoyo al emprendimiento local más importante era una visita obligada a Andalucía Emprende a las instalaciones donde se encuentran ubicadas 11 empresas de muy diversos sectores y bueno hemos conocido de primera mano cuál es su sector a qué se dedica los trabajadores que hay ubicados en estas naves donde durante tres años le dan cobertura a través de Andalucía Emprende y hemos visto cómo se ve la ilusión las ganas y el compromiso que tienen por crecer y dar empleo y generar riqueza en nuestro territorio en Écija y por lo tanto hemos querido precisamente como decía al principio de la intervención conocer de primera mano lo que se viene trabajando durante tantos años aquí en Andalucía Emprende José Luis Riego ha realizado una visita a las instalaciones para conocer de primera mano la labor que desarrollan las empresas hecijanas alojadas en el CADE la filosofía no es otra que darle cobertura a estos emprendedores aquí a través de Andalucía Emprende que tienen una duración de tres años y luego a partir de ahí tienen que buscar recursos para darle continuidad a esta empresa que nace aquí en las instalaciones de Andalucía Emprende y bueno hemos visto como hay empresas que están buscando ya otras posibilidades porque cumplen ese plazo y bueno le hemos deseado toda la suerte que nos hemos comprometido a ir a visitar ya cuando se instalen las nuevas instalaciones y hemos visto de primera mano como va creciendo como la importancia que tiene ese primer empuje y permitirme el coloquio de darle esa cobertura a través de Andalucía Emprende durante su visita al CADE de Écija el delegado ha podido comprobar cómo se trabaja en las empresas alojadas en el mismo textil, madera imaginería comunicación son algunos de los ejemplos de los sectores en los que emprenden los ecijanos hemos visto cómo hay una amplia variedad de empresas la que nacen aquí a través de Andalucía Emprende hemos visto desde empresas dedicadas al sector de la moda de empresas dedicadas al sector de la madera imaginería en fin muy diversas del sector y que bueno que estamos seguros que al final es lo que pretendemos desde el ayuntamiento y a través de Andalucía Emprende generar puestos de trabajo generar riqueza en la ciudad y como no podía ser de otra manera generar expectativas de futuro a aquellos trabajadores que se enclavan dentro de estas empresas el CADE de Écija tiene por objetivo prestar un servicio acorde a los intereses demandados por los ciudadanos en el ámbito del emprendimiento y el trabajo autónomo Más temas si recuerdan ayer les hablábamos de una denuncia vecinal sobre la plaga de ratas en el solar que hay entre la calle Azacanes y Ronda de las Huertas los vecinos se quejaban de la proliferación durante las últimas semanas de estos roedores no sólo en el solar sino también en las calles aledañas hoy hemos hablado con la empresa propietaria y nos han dicho que en los próximos días además de limpiar de nuevo el solar y desratizarlo se procederá a levantar un muro en el lugar de la valla existente actualmente el solar en su día ya lo limpió la propiedad y se ha desratizado según nos ha comentado esta mañana Mercedes Arroyo de Arbacón pero la acumulación de basura provoca la aparición de las ratas nosotros hace unos meses el ayuntamiento nos reclamó que limpiáramos el solar aquí está el certificado de la limpieza el visto bueno de la inspección del ayuntamiento que se limpió debidamente se echó aquí está el certificado del raticida que la empresa encargada de este tipo de productos lo hizo hizo el raticida se limpió aquello se hizo todo bien pero claro allí hay un problema cívico y el problema es que los vecinos no dejan de tirar basura las ratas no comen hierba las ratas comen basura mientras que haya basura va a haber este problema entonces nosotros hace dos días el concejal Sergio nos atendió muy agradablemente nos dijo que por el ayuntamiento no vamos a tener ningún tipo de problema nos han dado toda la facilidad para hacer vamos a intentar a ver si así tenemos una solución definitiva porque claro esto el problema que tenemos que echar raticida allí puede entrar un niño y las consecuencias son muy graves entonces vamos a poner un muro un muro de una medida dos y medio o algo así para ver si así echando un raticida interiormente y que este muro impida el peligro este que tenemos el ayuntamiento me ha dado permiso para hacer todo lo que podamos a ver si así evitamos pero desde luego hago un llamamiento a los vecinos que por favor dejen de tirar basura porque es el problema el problema real es la basura la empresa procederá en los próximos días a la limpieza del solar y a la construcción de un muro en vez de la valla que hay en la actualidad eso sí desde Arbacón se pide civismo a los vecinos y transeúntes para que no se arroje basura al solar destinado a la construcción de ocho viviendas vamos a proceder ya la limpieza se hará esta semana estuvimos con el ayuntamiento antes de ayer y vamos a proceder a la limpieza que es lo primero echaremos el ratificio y de demás y limpiaremos aquello y nada en la medida de que sobre la marcha vamos a levantar el muro sobre la marcha en los próximos días empezaremos evidentemente y termino sois vosotros los propietarios la empresa en definitiva pues también los primeros interesados en solucionar ese tema por supuesto nosotros este solar está proyectado allí una edificación de ocho viviendas por el problema ahora de venta no hemos podido hacerlo pero yo no tengo ningún tipo de interés estar cada tres meses allí limpiando echando que cuesta un dinero y lo que quiero es solucionarlo definitivamente a ver si así poniendo un cartel de que está prohibido tirar basura ojalá este muro no traiga más problemas de que tiren la basura por encima y el problema sea grave vamos a intentar solucionarlo vamos a poner todo en los medios para que se haga lo antes posible un último tema antes de ir con la crónica deportiva el Instituto Vélez de Guevara celebra en estos días unas jornadas formativas con el emprendimiento y el empleo como principales objetivos las jornadas que se desarrollan por segundo año consecutivo se bautizan como Vélez Impulsa y tratan de acercar a los alumnos de ciclos formativos sobre todo la experiencia de las empresas que colaboran con el centro a la hora de buscar perfiles de empleo y mejorar de este modo su empleabilidad las jornadas se completan también con otras actividades que llevan a cabo los propios alumnos del centro educativo estas jornadas nacen del área de formación profesional en una de las reuniones que mantenemos semanalmente pues surgió la idea de en definitiva todas las actividades que realizamos día a día pues darle un poquito de difusión darle a conocer a Écija y toda la comarca y también pues darle de alguna forma un agradecimiento a todas aquellas empresas y organizaciones que participan con nosotros de alguna u otra forma tenemos varios ciclos formativos de las distintas familias profesionales tenemos administración gestión informática y por otro lado la parte de atención a personas en situación de dependencia entonces bueno pues todas esas empresas y organizaciones que participan como digo de una u otra forma con el centro queríamos darle un espacio en el cual pues puedan puedan participar en la actividad diaria del centro entre otras cosas también buscamos que todo lo que toda información adicional a la formación que se le da aquí en el centro y toda esa información que le damos de cara al futuro profesional también sean estas empresas organizaciones las que le planteen esta información y bueno simplemente eso también queremos hacer partícipes en la vida diaria del centro a nuestro alumnado y de hecho hay muchos talleres muchas charlas que son nuestros propios alumnos los que la imparten entonces en ese sentido pues el planteamiento de la jornada ¿qué ocurre? pues bueno en principio empezamos con este planteamiento y conforme íbamos avanzando pues íbamos siendo un poquito más más ambiciosos efectivamente entonces bueno sabemos que habrá aspectos que haya que mejorar sabemos que bueno pues no nos dedicamos profesionalmente a esto pero de alguna u otra forma es un motivo para que el año que viene pues consigamos una jornada de formación profesional la que sea la tercera jornada de formación profesional Belén Impulsa pues un poquito más pulida vamos con el deporte hablamos hoy de fútbol femenino el club deportivo fútbol aficionado Écija se encuentra clasificado en la quinta posición de la segunda andaluza senior femenina está cuajando una magnífica temporada el equipo que prepara Antonio Pedraza que viene de vencer el pasado fin de semana por tres tantos a uno al conjunto del San Pablo Pino Montano el equipo femenino senior de nuestra ciudad está cuajando una magnífica temporada actualmente es quinto después de ganar el pasado fin de semana por tres a uno al San Pablo Pino Montano así analiza el partido el técnico del club deportivo fútbol aficionado écija pues nada sabíamos que era un partido muy difícil con un equipo que está por delante nuestra un punto y la verdad es que desde primera hora al saber que se presentaban con diez jugadoras solamente sabíamos que las diez jugadoras eran las buenas eran muy buenas pero bueno pues eso hizo que cambiáramos un poquito ya no fuéramos a esperarlas sino que fuéramos a por el partido y la verdad que los primeros 20 minutos pues nos pusimos con un 3-0 que al final pues nos valió para poder ganar 3-1 la verdad que lo pasamos mal en el segundo tiempo a pesar de que ya iban con una jugadora menos pues nos estuvieron allí casi en nuestro campo casi toda la segunda parte y nos supimos la verdad que que sabe jugar con el resultado y aprovechar que teníamos una jugadora más pero bueno nos quedamos con los tres puntos que era lo importante lo hemos superado y ahora pues a Utrera a intentar sacar allí los tres puntos de allí el equipo es quinto como decíamos con 29 puntos y se encuentra seguramente en el mejor momento de la temporada ha ganado 6 de los últimos 7 encuentros de liga disputados 18 de 21 puntos el próximo domingo a las 6 de la tarde el equipo de Cijano visitará el estadio San Juan Bosco de Utrera para enfrentarse al equipo local séptimo con 23 puntos un partido complicado máxime teniendo en cuenta que el rival el conjunto de Utrera ha perdido sus tres últimos partidos ante el San Pablo Pino Montano Sevilla Fútbol Club e Ispalis y evidentemente necesita la victoria para salir de esta mala racha así analiza el partido del próximo domingo Antonio Pedraza pues bueno a pesar de las tres derrotas que lleva consecutivas han sido con equipos de los arriba y por la mínima el de Utrera un rival que va a ser dificilísimo en su campo en la primera vuelta nos empató aquí a uno es verdad que en la primera en la primera parte pudimos haber metido tres o cuatro goles tres o cuatro ocasiones claras que tuvimos y al no hacerlo pues es verdad que Utrera al final hasta pudo habernos ganado de mitad del campo para arriba tiene un equipo muy bueno incluso tiene yo creo que tiene una de las mejores jugadoras de la competición ahí arriba y la verdad pues hay que estamos preparando esta semana los entrenamientos para poder estar fuerte en defensa e intentar a la contra pues sacar los tres puntos seguramente va a ser un partido dificilísimo como son casi todos los que los que llevamos jugado y ya está pero nosotros vamos con mucha ilusión y yo creo que que se puede si seguimos con esta racha pues podemos conseguir otro punto tras la disputa de la última jornada así está la tabla en segunda andaluza senior femenina con el conjunto del Sevilla líder con 45 puntos 35 para Honeyball 32 para Ciudad Alcalá e Hispalis quinto en la tabla con 29 puntos club deportivo fútbol aficionado Écija con 27 San Pablo Pino Montano con 23 Utrera y Nueva Sevilla 21 puntos para Loreto 16 para Azar 12 para Villaverde 11 para Mairena 3 últimas plazas para Huébar con 7 Cerro de la Aguila con 4 y con 3 cerrando la tabla el Brenes Balompié Vemos ya las temperaturas que se han registrado en el día de hoy 15 grados la máxima 6 la mínima para mañana temperaturas similares 16 la máxima prevista 7 la mínima para el cierre carnaval la actuación anoche parte de ella evidentemente en el Gran Teatro Falla de Cádiz de la Chirigota ecijana Los Viejos del Parque con imágenes y el sonido de su actuación nos marchamos gracias a todos por la atención prestada volvemos con más noticias mañana aquí en el informativo en Ecija Comarca Televisión buenas noches Lleva en el parque dos años y ya está cansado de estar aquí pensé que se traslabel que hasta su hogar y allí será feliz piensa que la alambrada solo es un trozo de metal se ha tirado de cabeza sin saber que está electrificar lipola aerecalesa cuando me cloné cuando me cloné cuando me cloné cuando me cloné no ponerme tu bracito hombre por favor que cuando me pico huevo yo me cago y toco 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 en el parque hay un pajarito en el parque hay un pajarito y el pájaro pío el pájaro pío el pájaro pío y el pájaro pío en el parque hay un velo sin razón en el parque hay un velo sin razón velo sin razón ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Se los carajos ya con los ruiditos, hombre! ¡No digo más ni pío! ¡No digo más ni pío!